Las personas que están propensas son las personas, por ejemplo, que el sol o que es el polvo y cuando nosotros manipulamos con nuestras manitos algún producto, por ejemplo, son personas que le está generando lo que es la conjuntivité alérgica, entre ellos el ardor y a veces se le ensucia el ojo, a veces se mira como brotado o inflamado, pero es porque el paciente no tiene un control o un cuido necesario. Como es alérgica, obviamente no es constante, la persona tiene que utilizar lentes de protección o gafas de sol, lubricante ocular o en algunos casos antialérgicos. Se recomienda también la visita del oftalmólogo cuando el caso es mayor, personas que ya tienden a tener un dolor constante y cuando el ojo lo tiene bastante, como decimos popularmente, brotado o inflamado. En el caso de las personas que están más propensas en la edad son los jóvenes y adultos. En el caso de los adultos, cuando la persona o los pacientes están, por ejemplo, manipulando pólvora en esta fiesta, ¿verdad, Agostina? Cuando las personas también están, por ejemplo, los promesantes que están bajo el sol, los que venden productos cosméticos, por ejemplo, los alimentos, las personas que manipulan vinagre o productos así, ¿verdad? Son los que están propensos a que se les manifieste. Por ende, cuando están manipulando, a veces no tienen el cuido de lavarse las manos y se están frotando el ojito y están propensos a que les genere ese tipo de problemas. Las personas que utilizan lentes de contacto se les recomienda que cuando tengan el problema o la enfermedad como tal, no lo usen. ¿Por qué? Porque más bien lo que va a hacer es afectarles más, generarles más dolor, porque recordemos que el lente de contacto está adherido a lo que es la parte superficial de nuestro campo visual, ¿verdad? Y esas personas no se les recomienda. Lo que se les recomienda es esperar que se les controle su enfermedad, lo que es la conjunctivitis alérgica, y cuando ya se siente al 100% bien, pues utilizarlo como tal. ¡Gracias! ¡Gracias!